La verdad que es lo que estamos peleando durante los últimos años, intentar meternos en semifinales. Al final sabemos cuál es nuestro ranking, cuáles son nuestros objetivos. Y una vez metidos en semifinales, nos salió el partido redondo contra Holanda y conseguimos la final que tanto soñábamos. El objetivo estaba más desumplido, nos metimos en la final, lo disfrutamos y la medallita que se va para casa. El Mundial no nos dejó donde creemos que merecíamos estar y al final después de un esfuerzo, seguir con el mismo trabajo, el mismo grupo, el seleccionador seguía confiando en el equipo, no ha hecho muchos cambios, simplemente ha confiado, nos dijo que con el grupo que había podíamos conseguir cosas grandes y al final se ha visto reflejado. La verdad que muy positivo para todos. Al final mundiales, europeos, medallas, todo está fenomenal, pero lo que todos queremos es clasificarnos para los Juegos. Sabemos que tenemos dos meses ahora muy duros de preparación y nada, a prepararnos y a ganar esos dos partidos, que es donde todos queremos estar en los Juegos. Lo que nos hace falta es la regularidad que muchas veces nos falta. Al final somos capaces de ganar Holanda, pero luego contra Escocia empatamos, que es lo que los equipos grandes, los que están en el top 5, tienen siempre. Contra uno más pequeño no falla y al final es lo que necesitamos nosotros, concentrarnos, hacer nuestro trabajo, demostrar nuestro nivel y si lo hacemos yo creo que estaremos dentro. El año pasado pues estuvimos ahí preparando todo, estaba aquí con el equipo más que disfrutando sufriendo para mantener la categoría, nos ha ido bastante bien, lo que ahora lo mantuvimos y nada, con selección pues sabemos cuál es el objetivo, los Juegos y lo tenemos todos en la cabeza. Yo creo que sin el basquetín, para deportes como el hockey, yo creo que sería bastante complicado. Al final poder disponer de todas las ayudas que nos ofrecen, gimnasio, becas, todo es una ayuda que de verdad se valora. Si no yo creo que sería difícil afrontar todos estos retos que nos ponemos por delante los deportistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!